es impresionante los avances que tienen las obras del gobierno federal en méxico muchas de estas obras los obreros están trabajando las 24 horas al día con el fin de entregarlas en tiempo y forma así como el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador lo ha mencionado en repetidas ocasiones que no dejará ninguna obra abandonada hoy 27 de junio del 2022 presentamos los avances de la refinería olmeca en dos bocas tabasco así como los avances de los tramos del tren maya y de la presa que se construye en el estado de sinaloa presa santa maría en el caso de la refinería olmeca este es el último reporte de los avances de obras ya que el día 2 de julio se llevará a cabo el gran festejo de inauguración de la magna obra está a cargo de la ingeniera rocío nale garcía una obra de talla internacional y de gran calidad construida por mano de obra mexicana hace más de 40 años fue cuando se construyó en méxico la última refinería conocida como ingeniero antonio dobali jaime en salina cruz estado de oaxaca y hoy viviremos la experiencia de la culminación de una gran refinería de talla internacional sin más preámbulo veamos el siguiente vídeo tren maya reporte de avances 27 de junio de 2022 en el tramo 1 en tenosique tabasco y en palenque chiapas avanza la construcción de pasos de fauna elevados los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona el tren maya es el proyecto de infraestructura en méxico que tendrá más pasos de fauna con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste en el tramo 2 a la altura del poblado jampolol en campeche continúa la construcción del viaducto de santiago con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren también sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población en el tramo 3 cerca del municipio de chocholá yucatán arribaron procedentes de europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar nivelar y regularizar la capa de balasto lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía en el tramo 4 avanza el mejoramiento de la autopista de mérida cancún y en las inmediaciones del municipio de valladolid yucatán continúa el acopio de balasto del cual ya se cuenta con 147 mil toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en tres etapas ya son más de 113 mil los empleos generados en el sureste de méxico por el proyecto del tren maya el tren maya avanza hoy es viernes 24 de junio y estamos en la torre más alta de la refinería que mide 182 metros de alto es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías pesa casi 2 mil toneladas ya están colocando los últimos módulos va el reporte esta semana en las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque se recibieron reactores para hidrotratamiento y guardar azufre y la columna principal de la planta catalítica fabricada en turquía en el área de proceso se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores de los diferentes paquetes de construcción de igual manera se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado de las plantas químicas que conforman la refinería olmeca se instaló el último módulo del recuperador de calor número 13 la planta de cogeneración y con ello se concluyen los montajes de la zona de recuperadores en el área administrativa se cuenta con iluminación en los diversos edificios y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería que se encuentra lista para recibir a los operadores y personal administrativo la gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y en los racks de integración se continúa con el montaje de tuberías y puentes los ingenieros de pemex que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas ya se encuentran en sitio al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio y cuenta con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de méxico el siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo bueno estamos con todos los jefes de la planta de cada una de las 17 plantas pero hoy nos visitan los mejores refineros de méxico el ingeniero alberto celestinos y el ingeniero felipe ocampo nuestros referentes nuestros ingenieros jubilados ellos nos han estado guiando nos han estado asesorando ya le dieron la recomendación al gerente de la refinería y es un timbre de orgullo contar con ellos la comisión nacional del agua informa el avance en la construcción de la presa santa maría río baluarte sinaloa la presa tiene un avance físico del 53.6 por ciento se concluyó la colocación del material y pantalla plástica asimismo se lleva a un avance del 60 por ciento en la colocación del geocompuesto que le dará impermeabilidad a esta estructura en el túnel 3 en la zona de captación se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto así como la simbra en muros laterales para el revestimiento del túnel en la zona del cauce se realizan trabajos de carga acarreo colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención se continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica en el canal de llamada del vertedor 1 se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado así como colocación de acero de refuerzo y concreto en cubeta deflectora en el canal de llamada del vertedor 2 se llevan a cabo trabajos de colocación de simbra acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda así como colocación de drenes concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales a la fecha se han generado 3.913 empleos en la construcción de la presa INCREDO 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.